Muy buenas gentes, squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die y aquí estamos en 7 Days to Die otra vez a tres días de la horda, de la horda, de la masacre, de la mega horda, de la locura esa que me habéis dicho que es bastante bestia y el día de hoy vamos a dedicar a fortificarnos, a construir, a tirar para arriba, a hacer que esto sea de acero todo lo que pueda y si nos quedamos sin material, cogeremos material, necesitamos concentrarnos en la horda, voy a olvidarme un poco del resto del mundo y nos vamos a centrar un poco en la base, si veo que las forjas tienen que trabajar y no tengo nada que hacer, pues nos vamos a hacer una misión pero en principio hoy nos vamos a centrar en la base y en chetarnos a saquísimo porque lo vamos a necesitar quiero hacerme montones de balas, quiero subir niveles y dar a puntos de daño de las balas, quiero hacer todo eso y sacar a cero y a lo bestia, concentrarnos en que este sea nuestro castillo y que sea inexpugnable no sé si lo vamos a conseguir pero bueno, lo vamos a intentar venga, empezamos ya mismo sin más dilación al turrón vale, vamos a seguir, tenemos ya conectado eso, deberíamos pensar en las torretas pero bueno, voy a pillar esto y vamos a empezar a tirar paredes para arriba con lo que tengamos vamos a estar atentos a esta forja porque está con el latón tengo que estar atento, tengo que estar atento a esta mierda pero bueno, me voy a poner la pistola de clavos aquí tengo, vale, tengo muy poco hormigón, voy a coger hormigón y a seguir sacando del otro, vale vale, vamos a sacar de aquí, vamos a pillar esto y más acero todavía que tiene que venir vale, se está fundiendo ya vale, teníamos que hacer el rollo este que había dicho yo, el bloque este raro, este, para ponerlo ahí delante porque me lo rompieron la última vez, con lo cual eso lo vamos a hacer ahora también vale, hazte un bloque, con uno ya está tío no, cancela esto tío porque si no nos vamos a tardar, vamos a tardar un puto milenio vale, mezcla de hormigón eso es, y ahora viene el bloque lo cojo, lo pongo aquí por los botiquines uy, me he fundido ya varios botiquines va el rollito vale, esto es con la R, cambiamos la forma y tiene que ser esta de aquí ahora le doy a la E nunca sé salir de ahí, con el escape con el escape a ver ahí vale, ahora hay que esperar a que frague y tal, y luego el otro pues vamos a decidir que hago no sé que voy a hacer aún, lo tenemos que decidir voy a ver un momento a ver como va la potencia del motor vale, porque esto es importante max output 150 power a ver 60 lleva lleva 60 está como al 50% con todos los palos que le he puesto con todos los postes eléctricos vale tú cómo vas un minuto y ya se ha acabado vale vale, vale lo dicho, vamos a darle caña a esto vamos a hacer aquí voy a hacer aquí no sé qué voy a hacer pero voy a cerrar esta pared de aquí también vale vamos a cerrar sobre todo porque aparte el rendimiento se me viene a tomar por el culo por detrás quería hacer la entrada del garaje ¿no? había dicho sí y aquí quizás haga un par de torres o algo así así de vigía así que quiero que sea imperioso imperial y luego aquí tenía pensado hacer como unas escaleras así como si fuera un trono para cuando seamos dioses en el juego que subiera así para arriba y ahí estuviera como mi habitación o incluso un trono hacer un trono así como si fuera un puto rey bueno la verdad que lo pensaba el otro día pero después de la hostia que me dieron en el último episodio pues como que me bajaron los humos un poco ¿sabes? no, ya no me veo tan el rey del nuevo mundo el dios del nuevo mundo la verdad vale, vamos a darle caña a esto a ver hasta dónde llegamos subiremos otro nivel supongo voy a hacer todo rollo construcción pues es que tampoco me puedo parar en estas cosas aunque a ver te ayudan a subir nivel y tal pero vale y esto aquí debería cerrarlo y quizás hacerme una entrada yo desde aquí tengo que tener visibilidad esto abajo estaba pensando voy a pillar también el pico ¿dónde tengo mi pico? aquí aquí quizás poner cristal blindado o algo así para poder mirar porque cuando vienen los ¿cómo es coño se hace el cristal blindado? a ver algo que tenga mucha durabilidad joder macho ¿cómo es coño? a ver de cristal no en la forja será glass a ver glass 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 block plomo business ¿qué coño es esto tío? business gas paint trap center bulletproof vale este es el que quiero yo y esto se hace en el inventario con clay hierro no no se hace en la forja por eso estoy en la forja clay hierro piedra mucho de momento es mucha mucha movida para mí demasiada historia vale pero deberíamos hacerlos que le van a dar de hostias a todo por aquí vale y esto esto ¿cómo voy a hacer aquí? déjame pensar no te rompas otra vez la puta pata apagué el generador sí perfecto vale esto tengo que tener visión ahí yo lo cierro así y ya está lo que pasa es que si saltan por aquí la liamos y esto para empezar esto voy a cambiar la entrada en vez de subir así vamos a subir por este lado voy a hacer así eso es vale y esto lo voy a recoger perfecto entonces aquí creo que podemos hacer algo así voy a cerrarlo esto déjame pensar lo voy a pensar viéndolo con con bloques joder macho ellos no caerán pero a mí me molesta esto esto tal como lo dejé me molesta un montón vale es que claro como suban aquí arriba la cagamos puede ser una cagada importante espérate vamos a hacer así vale lo voy a lo voy a le voy a dar espérate esto y ahora no tengo visión de este palo bueno desde abajo si puedo si si lo puedo conectar desde abajo no pasa nada vale ahí estamos ¿no? y ahora como se ve esto desde aquí ellos vendrían y ahora no se pueden subir aquí ahora están jodidos ya vale vendrían y tendrían dos de estas aquí no hay marcha atrás ya tíos esos de acero ya con mi puto mierda esto necesito hierro tengo que poner varias de estas ahí no este bloque de hecho lo debería quitar ese de ahí sí vale esto ¿qué pasa? ¿qué es lo que está? ah esto de aquí vale sí mejor que eso sea de acero también vale ¿y eso? perfecto ¿y tú qué tal? tú recibes esto recibe muchísimo daño tío esto debería dar una experiencia a la virgen a mí no me jodas estoy mejorando acero esto chaval vale ¿cuánto acero llevo encima? 118 uff ya puede salir más vale le daré caña a mi base para que sea de acero esto me lo llegarán a tirar no sé si voy a llegar a tener tanto acero para darle a todo esto pero quizás sí sobre todo que la rampa bueno la puedo proteger esto ya está para cosechar no por aún vale ahí esto qué vale de momento voy a ser conservador con el acero porque no quiero decir ah no tengo y me falta esa mierda y tal aquí quizás lleva a ir una altura más una altura más a ver algo así y eso tiene que estar cubierto porque los vomitajos de los polis los pueden romper llegaré es que ahora no voy a llegar desde el motor bueno sí porque desde aquí enchufo y desde aquí veo el motor sí 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 que voy a llegar aquí eran también las torretas con lo cual guay me quedan poquitos de estos vale voy a poner este lado y voy a sacar unos cuantos frames de estos también vale y y cerrar y voy a cerrar la parte de fuera esta esto que se ve aquí no quiero que esté abierto porque si viene un poli por allí él ya ve la base vomita se cuela por aquí y a tomar por culo los postes eléctricos o sea que lo que voy a hacer ahora es cerrar esto todo vale y quizás ponga tapas arriba no lo sé lo vamos a pensar no quiero que sea cerrado del todo porque me me parece que me resta visibilidad joder y esto ahora cada vez más mierda tío no así no tío así cada vez más mierda vale lo he dicho voy para arriba y voy a hacer esas cosas vale tíos y level up tíos y ya tenemos esto más o menos completado allí lo voy a poner igual porque no lo he puesto igual y quizás haya algún problema de que alguno salte por aquí por la rampa y no me mola nada así que otro nivel que tenemos y esto ya más o menos está vale otra cosa que que no me acordaba ya y tenemos que hacer es mierda tengo que pillar madera para eso no tengo no tengo que pillar adoquines vale tenemos que hacer los dardos para las trampas de dardos eso eso tiene que ir no sé si pillar hierro y darle caña arriba aquí que coño pasa allá se fundió todo el hierro tío pues joder sí que traga esto chaval vale métete ahí y que necesito más de aquí yo que sé si no se empieza a meter latas adoquines he dicho y esto así y esto que es cristal normal eso es una mierda vale tú dame esto pilla piedra ya me estoy quedando sin nada tíos mira no tengo nada ya la arena la llevo encima no tengo arena sí sí la llevo encima vale vamos a darle caña a esto también mezcla de hormigón 500 y tú dame lo que tengas tío vale esto tengo que arreglarlo esta mierda vale esto ya está fraguado perfecto vale vale esto también esto también no vale vamos a hacer esto ya está no déjame verlo bien no vaya a ser que haya hecho una cagada me falta un par de postes aquí vale vamos a hacer esa mierda también a esto vale tú ya estás un par de postes de esos que necesitamos electric fence post vale tenemos las dos autoturrets ya electric fence post necesito hierro y electrical parts hierro y electrical parts que justamente es lo que necesito para reparar las las mierdas estas hierro hostia que solo tengo un poco de nada tío que me falta también mechanical parts vale vale hierro y electrical parts y dos dos electric fence post electric vale dos solo uno joder tío ahora el hierro de mierda uff dios chaval se me acumula el trabajo vale esto lo vamos a cancelar un momento tío y hazme un poco de hierro tal que lo voy a necesitar igual para cualquier otra historia hazte 30 y el resto lo sacas en acero sabes ahí está uno me faltaba otro creo ¿no? dos eran ¿cuánto llevo encima? no eran cinco ya está ahora sí ahora sí ahora sí lo dejé haciendo espero que sí sí electric trick 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 vale electric fence post fabricar vale tengo uno ya 30 segundos y el siguiente vale a ver siguiente ¿qué podemos seguir haciendo? tengo que ir rompiendo esto tíos voy a voy a coger el hacha y rompemos todo eso y ya ponemos el siguiente electric fence post y pensamos en qué meter el punto que tenemos lo vamos a meter quizás en disparar o alguna historia así pero esto lo voy a romper tíos porque no me vale de nada me está jodiendo el espacio y yo que sé quizás tire para adelante tíos y lo que decía de poner el trono y tal lo haga más adelante quizás lo haga más adelante cuando tenga taladro lo tiro todo abajo aunque sea con de hormigón y yo que sé o me hago las escaleras de madera bueno lo voy a ir pensando mientras rompo esto vale gente pues ya está ya tenemos el otro electric fence post los vamos a poner los dos ¿tengo el pelapa cables? sí vale vamos a ver si somos capaces de conectarlos así ya a ver yo creo que sí que desde abajo no va a haber problema porque aparte esto enchufa un rango descomunal vale yo ya pa' aquí y pa' aquí quiero que estén tío que se revienten chaval a ver ¿te enchufas ahí? apparent connection ¿qué dices? vale vale espérate 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 vamos a hacerlo desde el otro lado pero tiene que ser así vale me va en breve a decir que tiene las conexiones máximas y eso es una jodienda también fuck no uff casi la cago vale perfecto ha dado perfecto quizás debería poner un relé porque esto ya no va a pillar más conexiones ya me va a decir que tiene las conexiones máximas y al carajo vale vale vamos esto ya está ¿dónde está la pistola de clavos? perfecto vamos a poner esto tier 2 y esto creo que al ser la fachada el frontal lo que pasa es que como no he decidido esta mierda que voy a hacer con esto con esta puta mierda de salida quizás no rompa esa puerta y ponga una puerta de garaje tíos puede ser más interesante vale ¿qué pasa? ah no tengo hormigón ya me lo he fundido todo chaval uff es que me pongo a construir y me quedo solo chaval vale como que no tengo más claro que tengo más joder a ver tú hostia no me jodas cagada y aquí creo que necesito un yunque o algo así para el bueno si no lo muevo desde abajo va que cagada venga enciende tío y saca perdigones tío perdigón vale ¿se puede? no no favoritos no bueno es igual si se puede puta madre y tengo que sacar tengo que ir a por hierro y sacar pinchos tíos ¿qué hora es? las 12 vale nos vamos a ir quizás a hacer la misión ¿puedo? ¿puedo? ¿qué saque de aquí? nada y tú ya estás vale vamos a ver si no se nos cura el puto esguince nos vamos a hacer la misión esta tíos a ver cómo es de heavy sí puede ser buena idea tío bueno es una malísima idea pero me apetece hacerla igualmente vale esto píllalo y luego tenemos que volver para eso sí no vamos a hacer otra cosa eh tíos tenemos que volver para la noche para minar por la noche como champions porque lo necesitamos a ver mete esto ahí ¿qué más tío? esto lo guardas ahí esto ahí esto te lo comes ya tío despedazar no ni se te ocurra chaval esto lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a guardar aquí esto no me lo llevo y esto por favor guárdalo ahí y esto tampoco me lo llevo y esto lo voy a poner aquí y ya estamos no asegúrate de ir bien tío porque esto va a ser importante aquí vale voy a poner el hacha que siempre tengo que romper algo y listo llevamos repair kits para el palo y todo eso sí vale nos vamos tíos vamos a intentar hacer la misión esa a ver si no me parten la cara llevo balas y eso que llevo de balas 200 de ametralladora vale pues tendremos que tirar de ametralladora que es lo que más tengo ahí ahí fragua fragua tío y eso tendrá que estar ahí a su bola vale hostia una horda tíos no os vayáis que voy a calentar con vosotros y nos vamos a la misión vamos a matar a son cuatro pringados ¿no? toma por culo a tomar por culo y a tomar por culo vale la he cagado un poco ¿no? básicamente bueno no son cuatro ¿no? pero niña ¿cómo estás viva hija puta? murió del susto ¿no? vale vio a los otros volarle la cabeza hostia los árboles esos me da que tengo que talarlos porque me están jodiendo más todavía el rendimiento salen toda la cara tío fuck me cago en mi vida me cago en todo tío la hostia puta joder puta ya me han dado de hostias no he empezado la misión y ya me han dado de hostias tengo menos movilidad por culpa de la de la del esguince pero bueno da igual no es por eso es porque soy un banco pero tío quieres morir ya me ha empezado ¿quién fue el cachotrol tío? cago en tu puta madre vas a pillar ahora esa sí que te tuvo que doler cabrón creo que vamos a tener que volver a las viejas costumbres de echarnos para atrás mira se desmayó y oigo ruido por detrás ah es la enfermera esta vale esta fase pues voy tan cheto que ya está nominada tíos toma 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 que conste que el click el click normal en el izquierdo está simpático tíos haces ahí como vale ¿llevo vendajes? no pues tengo que quitarme el cap este seguro tíos ahora ya estamos perdiendo el tiempo ¿qué hora es? las cuatro verás tú de noche como sea muy larga voy a acabar de noche la voy a liar tíos la voy a liar la voy a liar seguro a ver pilla los vendajes tío ¿dónde coño están? aquí pulsar métetelo para adentro no que me lo voy a llevar tío vale vale a ver si el loot es bueno ¿en qué meto puntos ahora? los tenemos que meter antes de salir de casa quiero aprovechar el punto que tengo vale voy a reparar el palo ya porque ahora ya no es ya no es es una chorrada forzar más vale y vamos a meter el punto en en percepción bum bam bum bam ¿dónde está lo de las ametralladoras? dead eye espiritualmente rifles no bueno vamos así luego ya lo miraremos por la noche tío es que si no no vamos nunca vale está para allí la misión nos vemos allí en la misión tíos voy a hacer un corte y nos vemos cuando esté en la misión hijo de puta tío vale tíos es en esta casa este es el pueblo de la muerte puede ser creo que sí tíos me cago en la puta me estás contando que es aquí cacho cabrón ¿dónde es tío? ah ahí vale vale joder malos recuerdos eh bueno es igual tío es lo que hay tenemos que entrar aquí en esta casa venga sin 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 acojonarse que es clear de aéreas ¿no? píllate esto en la mano ya tío así es un crawler tío no gasto balas contigo ven mierda seca vale sal con esto hola salió de ahí estamos tranquis si tengo sed barrigonching a ver bebe agua tío a ver tranqui 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 joder hijo puta eh almacenamiento doble 15 balas de punta hueca creo que son esto bueno es igual tío que tengo que primero que limpiarlo todo vamos a pillar sillas me lo pillo todo tío esta es la puerta de la casa ¿no? voy a abrir salidas alternativas porque cuando salgo por patas quiero salir por patas vale ya está y cartuchos llevo si puedo llevar esto también ¿y tú qué? tío que no que lutes luego fuck me joder tan difícil era un mod ese de los mierda esa vale lleva esto tío que tenemos un montón de balas dos cuchillos tú y dos vendajes buenos vale la biblioteca dame cosas buenas tío el sensor de movimientos que ya lo tengo por lo que parece la escopeta que ya la tengo a ver tengo que lutear luego tío ¿por qué estoy haciendo esto? vale vamos a ver que puedo romper que puedo leer esto léetelo tío no sé qué es football players otra vez tío este ya lo tengo este no lo tengo usar y este no lo tengo usar la escopeta ya lo tengo bla 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 vale vamos para allá tíos y esto que se abre y da atrás o al garaje venga si esto da atrás arriba fijo que hay buitres tío a ver no me deis de hostias por favor buah que mala pinta tiene esta casa chaval fuck me cago en la puta no 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 ahí no te metas se va a poner a dar las escaleras ¿no? ¿por qué siempre hacen eso tío? son medio idiotas que tonto soy ay cabrón muérete a tomar por culo vale uno menos pero una hostia me la llevé me rompió la escalera fuck tío no a ver perfecto tengo poca vida me la estoy jugando como siempre y no debería estar looteando que tortón vale 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 no está mal no está mal no está mal era feral eh el cabrón vale estamos tranquis tío ¿qué haces looteando? no te acabo de decir que no lootes soy así amigo ¿tú qué eres? eres te levantaste el espacio sí 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 vale guay le he dado al puto suelo no pasa nada perfecto vale otro cuchillo tío pero ¿qué pasaba con esta gente? ¿eran cazadores profesionales o cómo es? mira este sigue vivo el asqueroso de él ahora ya no vale 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 viva la build de escopeta chaval para esto eso ya lo tengo el puto alambre este que dije que no sabía cómo hacer wire mod esquema ah es del mod vale vale no era lo que yo decía la puta de aquí va a salir lo más gordo chaval hola vengo en son de guerra la hostia tío falta un clear de aéreas sí ahí arriba ¿no? guau como me bukaquen aquí mira hay un quemado a tú tío guay tío bien hecho tío así más quemados hijo de puta hijo de puta chaval vale se va a salir un feral de aquí me va a caer un puto feral vale lo que hay de trader que hijos de puta chaval ¿dónde está? ¿dónde está el agua? el agua el agua el agua el agua la hostia eso hace un daño terrorífico tío y me salió un loot creo que de mierda tíos no me fijé bien porque me imaginaba que vale pues esto ya está tíos vamos a lootear a ver lo que hay en la casa voy a se oyen pasos tío ¿qué hora? son las 5 es temprano tíos es temprano es temprano voy a pillar esto que es papel tío pero déjame no me lo dejes a uno de vida tío me voy a tomar un analgésico no una venda de estas no un analgésico tío paso de gastar las vendas esas un analgésico tómate anda un payaso por ahí vale vale lo he dicho tíos voy a pelar toda esta casa esta casa es mía chaval ya forever and ever no sé dónde estás idiota pero bueno me da igual vale aquí hay un montón de lámparas y tal me voy a quedar aquí tíos haciendo mis rollos vale hay un pot pesado aquí he looteado ya lo de arriba cago en tu putísima madre joder tío dale hostia que le ha pasado tío ha muerto de un espasmo de un susto vale esto está abierto esto también voy a desmontar hasta las luces tíos me lo voy a llevar todo vale tíos estoy en la moto me falta la cocina vamos a lootear un poco lo que haya por ahí voy a tirar todo así incluso esto los cuchillos de caza tenemos que venderlos todos tío luego ya miraré lo que me cojo lo que llevo lo que le doy al pavo pero vamos a lootear la cocina porque la cocina joder la cocina solo es el importante vale agua aquí nada aquí un vaso nada a ver si me he dado una receta de la patata tío joder tío quiero recetas tíos una llave inglesa de nivel 2 una receta de la patata por favor señor receta de patata no quiere no hay receta de patata eso no sé qué coño es semillas de seta seguramente que tengo ya un montón vale pues ahora sí esto parece que ya está creo que me lo he llevado todo son las 7 creo que desmonta la nevera ahí debajo hay algo pero cuando está así abultado pero bueno al desmontar la nevera lo vamos a ver creo yo sí una mochila a ver un alogésico bueno voy a desmontar esto a desmontar esto que se desmonta súper rápido y la cafetera y ya está ahora nos piramos no que queda esto también lo desmonto venga lo voy a dejar todo pelado chaval perfecto ahora sí nos vamos para el vendedor tíos a dar a recoger nuestra merecida recompensa no han salido ferales por lo menos tío de puta madre dónde coño está allí bueno vamos estoy pensando en pasar primero aquí un segundo a ver si este payaso tiene algo de loot que me guste porque debieron de cambiar de loot ah no aquí me cubro la recompensa también sí a ver tío esto para ti esto para ti también ¿qué tienes? bla 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 balas tiene tiene un crucible esquemático bla 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 tío no puedes tener unas partes de de motos de motor tool parts de esas scope bla bla papel pólvora matraz pegamento ¿puedo comprarlo? no nada solo voy a mirar rápido bla bla tiene estaciones químicas el pavo aquí todas lujosas vale tiene munición y tal puedo volver en algún otro momento por la munición pero en principio que te follen tío no tío si no te compré nada al final vale tiro para el otro tío tengo que llegar allí cobrar la recompensa y nos volvemos para casa está a tomar por culo pero bueno con la moto podemos llegar en un tiempo razonable vale aquí estamos voy a coger lo que tenga para vender son las ocho y media esto se lo voy a vender military armor plate coño esto es lo que es esta mierda vale el café se lo voy a vender los cuchillos metal spear este no se si si va a buen de precio se lo vendo y esto se lo voy a vender porque ya lo tengo que es el mod ese del barber wipe vale cierra tío no quiero que venga nadie a molestarnos vale vamos a meternos aquí a ver que nos da cha cha solo una vez vale rifle de caza nivel 2 o botiquín me compro los botiquines porque me los he fundido todos vale esto no esto no esto pa ti tío esto pa ti eso pa mi esto cuanto me das esto pa ti tío y estos este es el mio este pa ti este pa ti y que mas este pa ti que le he vendido ah un spear de esos de nivel 4 este también pa ti y esto pa ti esto pa ti y esto pa ti y esto es granos de café no lo que yo decía vale que tienes que tienes tío sigues teniendo lo mismo si restock el día 34 es lo mismo del otro día con lo cual que le den por ahí que le den por ahí no tiene nada interesante tíos vaya cagada bueno bueno hicimos la misión no looteamos tampoco nada la verdad que no estoy empezando a pensar que necesito ya puntos en Lucky Looter porque el loot ya no ya no es como antes se está quedando se está quedando un poco desfasado con respecto a lo que llevamos no sé necesitamos meter puntos en Lucky Looter pero claro también necesitamos meter puntos en un montón de mierdas con lo cual no sé que voy a hacer lo voy a ir pensando mientras voy de camino a casa y ya reflexionamos allí minamos y volvemos a construir y volvemos al upgrade y volvemos a chetarnos en la base pues estamos en casa a ver vamos a ver que tenemos por aquí lo he pillado todo perfecto vale vamos a ordenar como siempre y vamos a ver si está todo fraguao y que tal está todo ay 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 me cago en todo quieto quieto tío pero porque vas tan acelerado chaval vale esto está bien dios ese bloque aún no ha fraguao vale vamos a dar recaña a esto por cierto que eso es de hormigón ya debería y esto tampoco fraguo la puta que lo pario vale pues más perdigones amigo solo me has sacado esos tío eh lead o sea que vamos a dividir esto así y vamos a meternos aquí abajo esto como va 600 vale tío buen trabajo eh que más aquí necesito pasar esa mierda vale 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 y esto se apagó ¿no? 800 con la madera esta ya mismo no ¿qué haces tío? ¿por qué? pon así no quita eso eso vale 900 más una barbarie vale de puta madre eh piedra y arena y ya me estoy quedando sin arena joder tío que puta ida de olla vale vamos a ver antes de ordenar y todo y epa antes de ordenar y todo vamos a darle aquí y que vaya haciendo si efectivamente me está limitando la arena joder pues que guay vale voy a meter todas estas mierdas varias para adentro y nos ponemos a ver que hemos traído tíos bueno gente pues ya estamos vamos a ver que hemos traído vamos a ver también que se puede hacer con esto tío scrap advances weapons and tools to acquire this items use to craft a new items vale 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 pero es que está todo bloqueado vale no puedo hacer esta mierda no sé en dónde hay que meter puntos para esto por qué no me sale lo de perk y tal ah es que esto no va con perk o igual me sale si lo pongo aquí esperate vamos a hacer una comprobación no será la que estoy haciendo la tontería vale tú que tal vas bien necesito sacar también puntas tío puntas de bala al final voy a necesitar puto plomo voy a bajar y me voy a quedar solo con el plomo vale dale a esto recetas no no sale la perk tío esto solo se lutea pues vaya cagada ¿no? solo se lutea la receta y punto bueno pues le da le da más emoción al rollo vale ¿qué tengo por aquí? tengo balas necesito puntas de bala lo que había dicho ¿no? vale pues nos vamos a ir a minar tíos nos vamos a ir a minar y vamos hostia puta tú ya estás más pelado chaval a ver ¿qué necesito por aquí? hierro perfecto tengo plomo tengo tengo estas mierdas que son de plomo y ahora lo queremos todo o sea que tú vas así para adentro tío quema eso no quema así y ahora clay clay saca estos mil tengo otro stack aún y quema eso así y vamos a sacar ya menos acero y más esto como dart vamos a empezar con los darts los puedo hacer 16 bueno mejor que mala clay tío porque 16 es muy lamentable y aquí voy a hacer una cosa que es voy a hacer esto lo voy a stackear voy a poner estas pesas aquí y con el folle tarda 3 segundos cada una bueno tengo más clay aquí mira vale y mientras espero vamos a ver esto tíos esto como coño esto para que vale reduce fall damage maravilloso maravilloso tengo algún sitio aquí porque como no tenga modify no tío reduce fall damage te vas a ir a la mierda tío te vas a ir a la mierda puto mod de mierda debería haberlo vendido y todo y además creo que hay un hueco menos ahora en esta alfa yo no sé si es mi puta impresión no tío eso me lo tengo que poner sabes me lo he puesto ya se lo ha puesto si vale guay pues llevo un set bastante bueno y aún así me calienta una base de bien tíos que desastre chaval bueno a ver vamos para arriba un momento a ver si acabo la plomada esa de ponerse eso le falta un huevo pues ahí te quedas tío me voy a la mina pero a la mina de allá llevo la pala llevo repair kits llevo algo de comer no no llevo bueno da igual tío fuck the world me voy a minar tíos necesitamos minar esto es primordial no está la moto vamos en moto que le follan no vamos en moto venga me voy a minar y vemos a ver cuánto he conseguido recoger durante la noche me voy pensando lo de los puntos y tal y y eso venga para adentro vale allá voy uy 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 que hay gente que hay zombies tíos me han visto me han visto cagada no 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 espérate en serio tío me hacen sangrar ya hay que cagada hay que cagada sube hostia madre mía tío pero que cojones tío que tengo que minar hijos de puta y ahora que hago y que coño hago ahora esto ya está perdido no sé dónde estoy a ver tío me cago en la puta tío esto es morir y morir no paro de morir ahora me han visto ahí esos cabrones tengo que fortificar eso chaval dónde está la mina la moto y ahora me van a estar ahí abajo a ver la puta chaval eran un millón tío a ver van a estar por aquí tío joder necesito no sé qué necesito voy a poner una puta puerta de acero ahí ¿dónde coño están? andarán por aquí tío pues ahora voy a minar pero todo cagado y ya verás ahora que vengamos otra vez ya me da la mala chaval bueno yo qué sé tíos voy a intentar minar a ver si no me humillan por millonésima vez joder tío cómo estoy pillando chaval bueno gente pues aquí estamos no han venido nuestros amigos los que me dieron de hostias en toda la noche pero me han jodido bien porque no he ganado un mojón de experiencia toda la puta noche aquí dándole para bajar la barrita roja de los cojones y no lo he conseguido bueno toda la noche no porque tampoco es que llevara hostia y esto aquí tío no te caigas eh tío vale no es que llevara toda la noche al final no me dio tiempo de mucho más pero bueno aún no me dio tiempo ni de mirarlo del punto es que necesito farmear tanto que que no sé no sé que voy a hacer con esta mierda supongo que me lo daré a hacer más daño con las balas vamos a mirar ahora ahora en cuanto pare de minar porque estoy tengo unas ganas de lo pelaba todo tío mi reino por un taladro ahora mismo chaval necesito las putas fucking motor tour parts por eso tengo dudas no sé si darme puntos a ver herbarter o algo así pero es que es que en la horda me van a pasar por encima pertenciones de mesión sensorial headshot bonus rifles and explosive tal 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 vale pero fuerza shotguns clubs and sledgehammers y esto physical resilience dice pues que etéreo athletic powers increase headshot john torres and stun buttons vale entonces la que yo tengo que usar es percepción no digo yo percepción es rifles rifles de que a ver combat perks lucky looter a ver dead eye esta puede ser especialmente taking aim with rifles and wasting your time you can hit poor quality dos rifles rifles se refiere a a ametralladoras porque rifle es una cosa tío esto es escopeta pomme el pit que al final no me di nada tiramos a ver sexual pack mule y esto puedo ya no esto es fuerza al 7 y fuerza cuanto lo tengo son 2 puntos con lo cual lo tengo al 5 me faltarían 2 importante también darme ahí vale me gustaría también heavy armor pain tolerance joder porque ahora me dan una hostia y ya me dejan temblando chaval es un puto desastre deep cuts auto turrets better barter daring adventure vale tío yo quiero hacer más daño con las putas ametralladoras tío dead eye pot shot you can hit the broad side of barn and do 10% más de daño con rifles y puedo craftear rifles de calidad 2 a ver y luego este es a this you are a rifle man and you can hit las 50 yardas uuuu 20% de daño vale pues pot shot ya está tíos será esta la habilidad que debería haber no sé no sé si lo he hecho bien pero bueno va le vamos a lo vamos a dejar aquí me voy a salir de aquí nos vamos a ir para la base vale pues después de 3 horas he salido hostia vale un coñazo tengo que hacer algo con esa mina reformarlo o hacer yo que sé que hacer con esa mierda vamos para la base y vamos a hacer inventario final a ver que tengo tío bueno vamos a despedir aquí fuera tío para no ser tan pussy a ver 3000 de piedra un stack de hierro y no vamos a ir para arriba tíos porque quiero ver que como dejaron quiero dejar las forjas todo bien esto ya está joder chaval se me acumula el trabajo vale dale a esto tío no tío joder esto es pejiguero pejiguero hay que darle en el puntito parece que salen todos a la vez no tienen diferentes tiempos como antes porque antes las setas tardaban un huevo chaval pero tardaban un huevo era un coñazo vale esto que tal va tú que tal tío vale tú quieres ser de acero ya te gustaría si tuviera la puta pistola de clavos te hacía de acero bueno ya lo haremos desde dentro y ya está vale vamos a ver como están las forjas y lo dejamos preparado ya vale guay tú que tío tú ya estás más pelado que de mierda tú vale esto 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 creo que perdigones no sé cuántos hacían falta en cada uno pero ya debemos de tener bastantes ya esto es gastación química nada tú que tú ya acabaste guay tengo el cemento encima no vale vamos a pillar eso vamos a dejar cargado me cago en la puta mente de para adentro vale aquí tenemos cemento asaquísimo y aquí tenemos 16 de estos claro porque no había quedado Darth Ammo cuántos puedes hacer 1500 perfecto 1500 está bien y le falta clay espérate chaval porque tú te vas a comer así otros 1000 de hierro todo frescos y tú pilla esto y pilla esto y ya está y vamos para arriba vamos a dejar tengo hambre tengo que comer los pajarillos cantan pero yo aquí estoy currando chaval a ver que me falta ahora otra vez la puta arena tío bueno quedó quedó justito arena y y cemento vale mete esto mete esto el acero mételo también 300 de acero oye vamos de puta madre de acero ahora digo yo tendrá que ser suficiente mete esta mierda aquí que pille las calabazas que no sepa que sirven tendría que averiguarlo en algún momento más tarde que pronto lo averiguaremos vale vamos a que va a hacer ah si el plomo de los cojones esto como era recetas shotgun perdigón pólvora y papel y es uno vale ya no hagas más perdigones chaval porque vamos a tener de sobra píllate este y ahora es papel he dicho no pilla todo el papel porque creo que eran dos de papel y ahora es pólvora ¿no? pólvora fuera ello aquí vale no creo que dé necesito hacerme balas eh no puedo tampoco hacer el idiota con esto a ver no coño si esto es la estación química joder ¿cómo vas a hacer así? y a esto se le acaba la madera la puta justo eh menos mal que vine a ver recetas cartucho escopeta ¿cuántos puedes hacer? 600 ¿y qué te limita? la pólvora y los perdigones 600 bueno debería ser suficiente para no hacer una temporada son para las escopetas de ¿cuánto tengo aquí? tengo varios stacks estamos guay vale entonces ya no voy a hacer más durante un rato vamos a guardar el papel menos mal que compré el papel eh tengo mil de nitrato y mil de carbón con lo cual vamos a hacer más vamos a poner la estación química haciendo pólvora también y hoy tíos estamos haciendo un montón de mierdas eh va la cosa va va de puta madre vale haz algo así pólvora mil ¿cuánto va a tardar? 39 minutos no da tiempo ni de puta coña vale 39 déjale 40 por las risas tío no vaya a ser que me quede ahí a cortar el rollo bueno 39.50 la de sobra vale ahora sí que sí eso ya está ¿y qué me falta? ¿dónde farmeaba yo carbón? bueno en cualquier caso me tiro por ahí y ahí tiene que haber carbón ¿tú qué estás haciendo? los dart que vas a sacar 1500 vale me parece bien estos son 750 cada uno creo recordar ¿no? sí 7 pues va a estar ahí sí perfecto entonces dame la pistola de clavos Dios que hay que dejarlo que hay que dejarlo para estoy desenfrenado voy a acabar el puto episodio con la barra esa roja de mierda vale dale a esto cojonudo vale tenemos esos dos y ahí bueno ahí ya lo he puesto por cierto ya lo he hecho ya ya te hostias espérate que ahora como noten que hay demasiada resistencia igual no vienen por aquí la cagué igual hice una cagada mira esto ya da igual esto ya es una tontería este rollo no lo voy ni a arreglar pondré dos ahí y ya está y ahora tenemos que comer no podemos dejar a este pobre hombre acabar el episodio todo famélico a ver ¿qué me puedo hacer? hay algo rico que me pueda hacer coño no tengo esto hace lo mismo pues carne a la parrilla 48 no tío igual es pasarte un poco con que hagas 10 un minuto 40 vale guarda la carne tenemos que ir mejorando las herramientas las puedo hacer a ver vamos a ver eso también necesita receta ¿no? pico de acero sí sí esto necesita receta chaval vaya cabronada ¿eh? lo han puesto cabrón esto ¿eh? ¿dónde tengo más mierdas de estas? aquí 220 joder chaval se me ha ido un poco la mano ¿no? vale aquí vas a poner también mitad de mitad 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 perfecto no 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 pon mitad a secas y qué malo todo vale y luego nos hacía falta arriba plomo tengo algo más guau mirad la caja de los materiales chaval no tiene nada tío no tiene nada la pobre esta que da puta pena vale tú vente conmigo ¿tú qué? vale y tú mierda se me olvidó vale perfecto que me traza la madera un minuto solo clay va suficiente plomo no tenía yo los no tengo más plomo no me jodas tío pero si debería haber plomo a saco pues no hay más plomo o lo he puesto aquí a fundir aquí como un idiota lid 6 lid 0 pues no tío bueno pues ya está sí ahora sí que lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí ya comeremos en el siguiente episodio mucho trabajo hemos hecho la misión de tier 2 pensé que iba a salir llena de ferales pero al final bah estuvo estuvo bah facililla nada especialmente importante tampoco nos dieron gran loot todo se ha dicho así que no sé no sé qué haremos en la siguiente ahora sí que quedan día 34 y 35 dos días para la horda y ahora sí que me voy a centrar aquí tengo que farmear tengo que hacer mierdas el siguiente episodio será pues de farmeo y de construcción y el próximo horda vamos a ver necesitamos mucha pólvora también tíos porque necesito hacerme balas de aca la otra vez no me llegaron y esta vez no hay balas de acero con lo cual bueno siempre puedo tirar de las de escopeta y tengo que cablear hacer switches poner las trampas bien mucho trabajo me queda tíos el siguiente vamos a trabajar seguro tíos vamos a trabajar a saco y tenemos que tener algo brutal para hacer pondré en la horda pondré el saco abajo por si me revientan si se lo tienen que llevar todo y me tienen que tirar todo abajo bueno pues es lo que hay ya está tíos y nada más tíos si has llegado hasta aquí suscríbete comenta lo que quieras deja un like nos vemos en el próximo pásatelo bien chao